Hola amigos, bienvenidos aquí de regreso a Viguela TV. Estos próximos videos han sido traído para ustedes por el Conservatorio de Mariachi en la ciudad de Nueva York. ¡Wow! Este año se llevará a cabo la sexta conferencia de mariachi ahí en la ciudad de Nueva York en homenaje al mero mero Javier Solís. Así es de que si ustedes viven a los alrededores de la ciudad de Nueva York, les trataré de poner toda la información que ocupan aquí abajo en la caja de descripción. También quiero agradecer a nuestro amigo y compañero de mariachi, Álvaro Paulino Jr., por aportar al canal y darnos la oportunidad de contribuir un poco más por este medio a este lindo arte de la música de mariachi. Así es de que espero que les gusten estos tutoriales, pero más importante, que les ayude, que esto es el propósito de estos videos. Bueno amigos, espero que les vaya bien y a todos ustedes los que están atendiendo en este conservatorio este año, saludos a todos de parte de su amigo Noé García, El Zombie. ¡Ánimo! Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera. En el verano, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. En el verano, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás las flores de mi amor en primavera. En el verano, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida.